El plano que está dándole una manito, soltaron señores, quedó libre, se atracó a los hierros de punta, es Juan Silveira en el asil, es la mura del amigo Julio Carreta, que no le da mucho juego y se entró a enojar, ha vencido el hombre, y tiempo nos va para Juancito Silveira. Juancito Silveira es...